bienvenidos un día más a mi canal continuando nos habíamos quedado vale y creo que si vamos a ir a ver qué pasa aquí tengo curiosidad así que vamos a ver quién va por cierto ya he hecho lo que os dije en el anterior gameplay reinstalar el juego y bueno dar un tiróncilla una tontería varia pero de momento va bien pero bueno es verdad tendríamos investigación claro vale vale y como podemos como se puede vale lo que cuesta claro si queremos hacer eso deberíamos de tener todo esto no vale 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 igual para el agua en la comida a mí hostia este estaría genial tío hostia que bueno en serio esto está genial claro y esto está mucho mejor y chatarra metal sólo tenemos uno debemos de tener más qué pena tío tenemos tres puntos de investigación pero no vamos a hacer nada porque bueno igualmente este requiere de 10 este 5 claro 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 vale 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 lo entiendo pero igualmente no tenemos material para hacerlo entonces esa es la pena tío no tengo el material para hacer eso vale 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 eh comida no vamos mal de comida eh y aquí no se puede pescar mucho aquí no se puede ah mirad aquí si aquí podemos pescar pues que vengan porque vamos la cosa está tiritando eh la cosa está tiritando y nos vamos a tener que marchar a lo siguiente eh Habrá que ir a lo siguiente, que será aquí. Aquí podemos encontrar agua dulce, petróleo, ciudad abandonada. Bueno, 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 no está mal, no está mal, no está mal. Vamos a ver si conseguimos terminar con esto y avanzamos, porque fijaros, el agua, bueno, no, el agua aún tengo madera seca, que hablan de madera seca, vamos a poner más madera por favor, porque es que si no, me van a matar ellos a mí, me van a matar ellos a mí, no es plan, aquí tengo más madera, voy a mandar a otro, ampliamos el rango, genial, que cojan madera, aunque falta comida, así que se apañen con la comida, no les voy a mandar hacer nada, o sea, solo van a hacer lo que tienen que hacer, o sea, coger madera y comida, incluso aquí podríamos pillar más cosas, pero es que el problema está en que nos faltan barcos y no podemos seguir así. Hemos conseguido mejorar la comida y el agua, espero que sea así, de hecho fijaros, aquí seguimos, vale, ya hemos hecho esto también, hemos encontrado, no, no está mal tío, pero eso se lo trae él ya, es que no veo que aquí aumente nada, no veo que aumente nada, entonces no sé cómo va a estar el asunto, vamos a ver cómo está el asunto, porque y esto no le estamos dando utilidad, le hemos dejado ahí, podríamos hacer algo la madera seca, pero no estoy haciendo nada, de momento se queda ahí, ya veremos más adelante, se supone que este no puedo hacer más, porque creo que está, vale, pues nos vamos aquí, vale, si el otro se ha alcanzado el límite, ah, no podemos, ah amigo, vale, 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 pues lo quitamos, lo quitamos, lo voy a quitar estos, sí, vale, lo quitamos, perfecto, vale, este viene con comida, con pescado, viene con pescado, para que vagan por aquí, perfecto, perfecto todo tío, de momento vamos bien, hay que vigilar que sigan cogiendo la madera de allí, aquí, y que faltaría tío, ah, mirad, si ahora se ve más, oh, podemos poner, podemos ir poniendo, ¿se puede hacer esto en serio? no, perdón, jeje, ¿podemos ir haciendo esto en serio? yo no lo sabía tío, o sea, que de esta manera, o sea, que si yo hago lo siguiente, vale, o sea, que si yo voy poniendo estas boyas, me estás diciendo que cuando termine un lado, se van a otro, a seguir pillando las cosas, en serio, pues esto es la puta hostia, que yo he descubierto ahora, en la puta hostia, porque esto nos daría juego, es decir, terminan un lado, se van a otro, no tienes que estar tú atento a nada, ¿sabes lo que quiero decir, verdad? porque de otra manera tengo que ir mirando yo, a ver si han terminado o no han terminado, o que es, epa, 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 o que es lo que pasa, de esta manera, no, de esta manera lo vas poniendo, y ellos automáticamente se encargan, como aquí que han dejado esa madera ahí sola, se encargan de ir a por las cosas, y eso me ha gustado, ¿podemos poner los que vayan aquí? no, ahí no podemos, no, nada de más, que pena, bueno, pero está genial tío, y ahí tampoco me dejan, bueno, da igual, pero me ha sorprendido gratamente, en serio, yo no lo sabía, y eso que llevo jugando unos días, pero lo he descubierto ahora, es que a veces soy un poquito manco, las cosas como son, vale, vamos a ver como vamos, vale, voy a crear otro de estos, vale, por si acaso, aunque estamos aquí genial, no, 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 es verdad, lo que dije en el anterior gameplay era que había que crear más camino, más camino, más camino, porque nos faltaba hacer cosillas por ahí, vale, vale, vamos a ver, vale, perfecto, así no nos quedamos encerrados, porque al final va a llegar un momento que no vamos a poder crear más, más caminito, ¿no? entonces, pasarela, bueno, caminito, pasarela, me da lo mismo, se entiende igual, ¿verdad? en fin, bueno, pues nada, cuando terminen de coger cosas creo que avanzaremos, creo que va a ser lo mejor, que terminen de pillar cosas y avanzamos, así aprovechamos los sitios por donde vamos, ¿no? yo creo que sí, que es buena idea, fijaros en cómo tenemos la comida, ¿eh? 6,5, bueno, ha bajado, estaba en 7,5, pero fijaros que la comida está genial, ¿eh? falta el agua, pero el agua está constantemente haciéndose, con lo cual más no puedo hacer, o sí, podríamos poner otro más, sería una solución, que no estaría mal, no estaría mal poder hacer esto, podríamos intentarlo, ¿vale? lo que pasa que llegará un momento que el agua se llene, vale, eso es el corazón, no importa, lo importante es esto de aquí, ¿vale? porque es la capacidad que tenemos en total, esta es la capacidad del agua, que está en 0 ahora mismo, me huele como se ve el dibujo este que tiene, me huele mucho, ya, se están agotando, pero estamos en ello, con lo cual yo más, como he dicho, no puedo hacer, más no puedo hacer, ahora mismo más no puedo hacer, podríamos crear más caminitos para poder hacer más cosillas, pero bueno, de momento es lo que hay, el problema es que me he encerrado, por así decirlo, porque fijaros, aquí ya no se puede poner nada más, aquí aún podemos aprovechar, y aquí también, pero es que aquí se está desperdiciando el sitio, para que podamos haber creado otro caminito, pero bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada, vale, deberían de estar saliendo, y como los tengo ocupados con otras cosas, hostia, ¿habéis visto aquí que se veía la ciudad, una ciudad de abajo? fijaros, como mola tío, como mola que se vea una ciudad, que chulo tío, vale, ya tenemos esto, lo vamos a poner automático, para que quien quiera pues que vaya a trabajar ahí con el agua, ya tenemos a uno, perfecto, 5 y 3 camas, eso está mal, eso está mal, habría que ponerlo bien, pero claro, es que de momento, pues, que os voy a contar, ¿no? de momento no podemos hacer más, de momento no se va a hacer nada más, lo bueno de todo esto, que estamos sobreviviendo, de mala manera, o sea, mala manera porque el agua siempre está en cero, cuando sube el agua se la bebe y se queda otra vez en cero, con lo cual, estamos ahí sobreviviendo de una forma en plan de, mmm, que no da pa' más, estamos ahí bajo mínimos tío, a ver si terminan pronto y cambiamos a otro lado, aunque creo que ya para cambiar a otro lado será en el siguiente gameplay, porque aquí no, mira, mira, mira el agua, mira el agua, mira la comida, mira la comida y el agua, lo importante ahora mismo es la comida, ¿vale? el agua, tenemos madera de sobra, con lo cual no es una cosa que digamos que la vamos a liar. No, no, que luego yo creo que se puede mantener bien. Vale, no puedo meter una cama ahí. Ahora os explico por qué. ¡Epa! Se ha consumido por dadar tanto, en serio. Bueno, da igual, ya pondremos la cama. Por esto. Ahí va. Vale, quiero poner... A ver si podemos poner la cama. Corre, corre, que me dejo sin cama. Vale. Quiero poner más... Quiero poner más pasarela por aquí. Vale, por eso no he puesto la cama aquí. La he puesto ahí. Mal puesta, pero está puesta. Mal puesta, pero está puesta. Fijaros que hemos vuelto a subir el agua en la comida. Genial. Eso es primordial. No me lo creo. El agua ha subido a 9. La teníamos en 10 hace un momentito. Ha bajado a 9. Bueno, no pasa nada. La comida, como no se espabilen, vamos a ir mal también, porque la comida está en 1,5. Pero bueno, están ahí dando caña, tío. Están dándolo todo. O sea que... Joder, ¿qué más queremos? Lo que sí podríamos hacer es obligarles a que vayan dos botes, no uno. Porque si van dos, vamos a ir mucho más rápido. Así que voy a hacer eso. Voy a poner dos en cada uno de estos. Porque me interesa que vayan más rápido. Porque si no nos vamos a tirar la vida aquí. Tampoco puedo tirarme mucho tiempo. Más que nada, porque en cuanto se acabe de coger la comida, yo me voy. Tal cual. En cuanto termine de coger los pescados, me piro. Sí, porque es que si no, no nos vamos a dar. O sea, la comida es súper importante ahora mismo. El agua la podemos mantener. Pero la comida... eso va a ser un fastidio como salga mal. Eso va a ser un fastidio como salga mal. Olala, tenemos 14 de agua. Es que le estamos dando caña, le estamos dando caña. No digo tal cual, le estamos dando caña al agua. Pero muchísima caña. Así que habrá que aflojar un poquito. Vamos a aflojar por aquí. Vale, vamos a quitar esto. Que solo construyan estos tres y ya está. Paramos un poquito. Porque tienen que trabajar en otra cosa. En coger comida o algo. Es que si no, nos vamos a ir al otro lado. Esto no va a ser la ciudad perdida. Va a ser la ciudad desaparecida. Porque vamos. Nos va a pasar ahí de todo. Vale, ya estamos. Vamos. Vale, han cogido los tres botes. O sea, los dos de coger cosas. O sea, estos dos. Vale. Y el de la comida. Genial. Porque antes solo estaba yendo un bote a coger madera. Ahora van dos. Y tendríamos que hacer otro pesquero para poder ir con la comida así. Más rápido, ¿no? Porque es que si no, la comida... Telita. 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 En serio. Telita. Nos vamos a quedar, vamos, tiesos. Y sin comida. ¿Sabéis que os digo? Que nos vamos. Sí. Por ahí quiero verlo. Nos movemos. Sí, lo siento. Quiero ver que haya aquí. Tenemos agua dulce, petróleo. Fijaros lo que tenemos aquí. Vale. Genial. Ahora, lo que hay que hacer, lo primordial, es buscar la pesca. Vale. Vamos a buscar lo primordial, la pesca. Vamos a terminar ya mismo con el gameplay de hoy. Pero... Quiero arreglar esto antes, ¿vale? Vale. No hay más pesca, ¿no? No. Perfecto. Pues quizás deberíamos ahora... Bueno, esto no estaría mal, el petróleo. Pero vamos a rebuscar aquí. Vamos a probar a rescatar. Y tendríamos agua. Pero agua también. Vale. Quería hacer esto porque... Vamos a ir más rápidos, ¿vale? Ahora vamos a ver al tipo este con la comida. En cuanto a la comida suba, va a ser lo mejor, ¿vale? Nos vamos a dedicar a crear otro pesquero más. Uno o dos más. Porque... Vale. Perfecto. Qué rápidos, ¿no? Comida, tío. Eso es comida. No, esto es comida. Porque es naranjita como esto. Creo que sí, tío. Ojalá fuese comida porque entonces... Le hemos dado un paso, ¿eh? Y si es comida, lo que voy a hacer va a ser... Claro, es que tenemos la pesca, tío. La pesca me interesa mucho. Porque lo interesante sería mantener la pesca, ¿vale? Ya que... Material tenemos aquí de sobra. Epa, 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 epa. Aquí material tenemos de sobra. Entonces yo creo que la pesca sería lo interesante. Yo voy poniendo esto porque creo que así vamos a ir más rápido. Vale, vamos a poner esto aquí. No, no, no. Tanto no tenemos. Perfecto. Y aquí dos. Vale. Tienen hambre, ¿eh? Tienen hambre. Pues sí, era comida porque ahora están cuatro. O sea que guay, 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 guay. La verdad es que sí, ¿eh? Que... No, no, no me gusta esto. No me gusta. No, lo he puesto mal. Vale, vamos a ponerla aquí. Que pille todo esto. Ampliamos. Vamos a poner esta aquí. A ver si conseguimos. Dos. Sí, y dos también. Vale, vamos a poner otro aquí. Yo creo que estoy poniendo demasiados, ¿vale? Y la pesca no va a dar para tanto, ¿eh? Quiero decir que en cuanto la pesca termine de pescar nos vamos de aquí por el tema de la comida. No por otra cosa. Porque... Sí, porque la comida, fijaros cómo está. Así que lo que habría que hacer es intentar avanzar de alguna manera. Avanzar me refiero a lo siguiente, ¿eh? Deberíamos fijar los puntos de investigación que tenemos. Pero es que no tenemos las cosas que desbloquear. Ah, vale. O sea, lo podemos desbloquear, pero para construirlo necesitamos eso. Vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Vale, vale, vale. Entonces, lo más importante ahora mismo yo creo que sería la comida, ¿vale? Yo creo que sí, tío. Sí. Yo creo que sí. Lo más importante es la cabaña de pescar. Sí. Así que vamos a darle. Vale, lo tenemos ya aquí. Y lo tenemos que tener... ¿En dónde? Sí, es este. Perfecto. Vale. Con eso estaría genial para la comida. Vale, entonces... Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir avanzando poco a poco. Y nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Aún tenemos comida. Agua tenemos de sobra. Y comida, pues, 4,5. Eso valientemente. No sé por qué me sale el aviso continuo. Sí, ya lo hemos hecho todo. Pero bueno, vale. En fin, pues nada. Vamos a terminar con el gameplay. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis. Dejad un like. Compartid. Si no os gusta suscribiros, que está dando mi contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidado. Un saludo.